mande que alguien venga para que les esté dando las tortillas como que si se envijó vean tenia que porque hasta dos podemos servir ah las sodas las viéramos puesto de aquel lado para que agarraran verdad yo le voy sirviendo si en este es que sabes que es que yo pienso que necesitan estar aquí para que digan si quieren pata que no vengan para que digan quien quiere pata y quien no si ok si porque si a alguien no le gusta no es poquito doña santa sin pata no quiere pata ah pues ahí está un niño que no tiene pata nomás le puse un pedacito ahí pero no te gusta la pata verdad de cualquier manera no si con pata si oh si te gusta ah bueno ok el que quiero no sabes que esta muy chiquita la cuchara verdad que si esta no esta mas grande doña santa no se pienso que si esta mejor a ver deja ver si me puede ayudar a pasar esta para allá para que vayan agarrando sodas por favor si 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 eh ¿Quién más quiere pata? Doña Rosy, se me hace que con ese chile, ¿no? Porque esa roja y ese de que tienen polvo, está bien picoso. Ok, ya entonces con ese. Sí. ¿Quién más quiere pata? Puede, déjale una. Ok. ¿Qué bonito? ¿Tenemos una cucharita muy buena, ahí? No sé qué. No estamos viendo la cucharita. ¿Tenemos un poquito de la cuchara? Ok. Aquí es que agarren las tortillas, ¿no, doña Sandra? Sí. Ah, si quieres tú ver datos, dándoslas, ¿no? Sí. Sí, y tú para que... Para... ¿Las toco también un montoncito? Digo... Estas son de doña María Elena. ¿Cuáles? Estas. No. De... De este, de... Doña Belina. No, estos van a... Ajá. Oh, aquí que agarren, doña Santa, hasta donde den, mire. ¿Para qué? Sí, aquí que agarren. Aquí agarren para... Hasta donde den las tortillas, ¿no? Ah. Sí. Por eso. ¿Para tremar, dice? Sí. Sí, ahí está. Mira. Se mira buena. Sí. Sí, ahí está, doña Santa. No, lo que pasa es que cuando la agarré, la agarré. Míralse. Sí, fuerte, ganó. Sí, todo, y a lo menos me van a llegar frías. ¿Y cómo se llama el señor de Verde? Ah, buenas noches. Buenas noches. Venga, ándele. Sí, sí, gracias. Ahí está todo lo que se ocupa. Ajá. Lo ando grabando, ¿eh? Mande un saludo, si quiere. Sí, sí, gracias. Ajá. Ay, caray. Que tal, venga. ¿Ven, güey, Nacho? Póres, perino. Vamos a acordar. No, 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 no. Vamos a acordar la situación. Vamos a acordar. 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 ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿Para su casa? ¿Para que todo México se entere? Para que todo México se entere que hubo menudo Mira su platito, yo quiero traerme mi plato ¿Por qué no se lo trajo? Se me olvidó el último Yo digo, le voy a llevar un plato No se va a querer ir de aquí Y hay doble repetición ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Yo quiero ¿Quién pasa? Los que faltan Si, vea Con su sobrina Y el señor se va a estallar Mira los que tengan tortillas ¿Usted falta verdad? ¿Usted quiere pata, doña María? No importa, no. Sí, al último me dan su punto, bueno, si está bueno o no. Pero ya que terminemos, ¿verdad? Sí, por eso. Si no vas a correr con la olla. ¿Tiene falta? Ah, don Mercurito, vengase, aquí está su plato. Aquí están. Están muy pedidas las cartas. Están muy abajo. ¿Quieres? ¿Ya con esto? ¿Así? Sí, ya. Quieres? ¿Está con alguien que tiene cágenes? Nosotros, tenemos las cartas que nos piden un poco. Quieres estas, ¿eh? No, nosotros pecemos a casa. Sí, don Mercurito, ¿ahí están? ¿De aquel lado? No, 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 no. No, no, yo estoy Richard. ¿Como este gran universal lo que está pasando por favor? Muy curioso. No, 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 el principio, ¿no? No, el tuerá dentro. Así que ya está. No, en tuerá dentro. No, 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 no. No, 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 no. Sigue, sigue, sigue. No. No, pues si le traíamos ensalada. No, 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 no. Ya ni usted. No, tortillas. Ah, hoy tiene ensalada. Una nomás. Ahí se va a comer, dueña. Mmm. No, pues que se venga. ¿Le gusta esto? ¿Y el otro de allá no iba a venir? El del... Que se venga. No, no, no. Pierda el orgullo. Venganse. Que no quiere. Habrá quien le quiere. No, no, no. Entonces le vamos a regresar a sus 10 dólares, ¿no? ¿O qué? Ah, no, 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 vea. Pero el otro señor, ¿cuál? El que está en la venta. ¿Cuál? El que está ahí en la venta. Él sí le pagaron, ¿no? Sí, vea. ¿Y su compañera no va a venir? No, no, está. Ya comió, creo. Ya le dije, yo ahorita, como quiero, pero no quiero. Mmm. Esta dieta. ¿Y yo qué está? ¿Quién es? Hay que ver de los tractoristas. ¿No le dijimos? ¿No le dijimos? Sí, pero usted pagaron. Sí, pero se amacha. Ah. Hoy no, mamá. Berrinchudo. Bueno, coman. Yo no soy bueno. ¿Berrinchudo? ¿Quién es? ¿Quién es? Ni que fuera niña. ¿Repo? Dígale, ¿y? Pues bueno, sirve que comen más ustedes. Yo no me le digo a usted. Sí, sirve. Sirve. Muchachos, ahí más. Venga, pagando ya. Sirve. Yo me voy a servir ahorita poquito porque yo como como unos pollitos. ¿Sí? Sí. También le peben mucho. Uy, tortillas. También. Póngales allá que se acaben. Sí. ¿Sabes qué? Sí, me estoy llevando a España para mí. No, no, no. ¿Tú meditamos bien junto? ¿Tienes tortillas? ¿Por qué hay tortillas, muchachos? Con confianza. No, si quieren, me fíjate. Es que no las quiero sacar de aquí, pues se van a enfriar. Dale. Me gusta que se animen las tíces también. Son de Doña Santa. ¿Deña Santi? Sus lentes. ¿Dónde están? Tirados. Muchachos, gracias. Siempre los pierdo. Vamos. Vamos. No. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.